Este perro busca una nueva mejor amiga. Tenemos un match. Veámonos en persona o en perro. Se parece a ella. Más o menos. En fin. Hemos encontrado tu nueva humana. ¿Qué te parece si vienes a visitarnos? ¿Qué esperas? ¡Entra! Parece que hay un código de vestimenta aquí. Probemos unos parches para granos. Y mira, vienen con huellas de patas. Dales tiempo y el pus se desprenderá enseguida. Ah, ya puedes tirar eso. ¡Uh, suave! Ahora vamos a arreglar esos ojos. Tenemos justo lo que necesitas en... El congelador. Es una paleta. Basta con frotarla debajo de los ojos unas cuantas veces. Pronto parecerás descansada. Y además, sabe genial. Ahora pasemos a esos dientes. Vamos a necesitar algo extra especial. ¡Ajá! Usemos el nuevo cepillo de dientes para perros. Esa sí que es pasta de dientes fresca. Abre bien grande. Es hora de cepillarse. Ahora podrás saborear de nuevo. Bueno, espera 30 minutos. ¡Cuántos! Sabes, el maquillaje puede ayudarte a expresarte. Bueno, ese parece ser tu tono de piel. Póntelo. Ah, pidamos una segunda opinión. ¿Por qué no probamos otra cosa? Toma un huevo. Cuidado, es frágil. Y cúbrelo con maquillaje. Ahora pásalo por tu piel. Y ten cuidado. No querrás terminar con huevo en la cara. ¿Alguien más tiene antojo de un omelette? Hablando de comida, te has ganado un premio. Pero no es para comer. Es para el contorno. Eso sí, no olvides difuminarlo. Y además huele de maravilla. ¿Por qué no pruebas con un lápiz de maquillaje? Recuérdame no dejarla sin supervisión. Lo que necesitas es un stencil. Por ahora, utilicemos este gancho. ¡Buen trabajo! ¡Lancemos confeti! Espera, eso no es confeti. ¡Guau! ¡Increíble! Es un betabel. También dinero. Pero también un betabel. Es prácticamente lápiz labial gratis. Y también rubor. Creo que deberíamos difuminar eso. Todo se ve rosado. Y hablando de ver... ¡Hora del rímel! Di lo que quieras decir con los ojos. Unos pulgares le vendrían bien. Al menos estas patas sirven para limpiar. ¡Ah! Parece un trabajo para la artillería pesada. Saca la pistola de pegamento y dibuja algunas formas. Ah, les vendría bien algo de color. Por suerte, tenemos todo un arcoiris de maquillaje. Mezcla los colores para darles un tono bonito. ¿Por qué no te los pruebas? ¡Guau! ¡Guau! Solo tienes que elegir uno. Espera. ¿Dónde va esto? ¿Aquí? No, tonta. Va sobre el ojo. Por suerte, hicimos dos iguales. Ahora vamos a arreglar esos zapatos y calcetines. ¿Qué tal algo que no recuerde Alicia en el País de las Maravillas? ¡Oh! ¿Una curita? ¡Siento la inspiración! Púntela en la nariz y maquíllate. Toma tu pincel. ¿Qué tal un bonito verde? Asegúrate de colorear fuera de las líneas. Ahora despégala y añade algunas calcomanías. Y los osos de peluche no pueden fallar. ¡Ay! Alguien se merece unas buenas caricias. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Acaso es su mano? ¡Uy! Vas a necesitar una mascarilla. Eso mejorará tus patas. ¡Y mira! Ábrela y verás que tiene forma de pata de gato. Creo que eso es para un sexto dedo. Es broma. Hora de la cinta. Dame la patita. ¿Quién quiere jugar mientras esperamos? Bueno, eso debería ser suficiente. Veamos cómo quedaron. Son tan suaves y bonitas. Con excepción del resto del brazo. Bien, esto exige medidas especiales. Nuestra crema depilatoria especial en aerosol. Solo fíjate a dónde apuntas. Oh, y esa pobre muñeca. Pero espera. Eso significa que funciona. Oh, tus brazos están tan suaves. Y ahora el resto de tu pelo. ¿Qué tal si le damos unas cuantas vueltas? Oh, oh. Creo que está atascado. ¿Debo traer las tijeras? Espera, esas patas saben qué hacer. Solo tienes que pasar tu cabello por este tendedero. Unas pinzas de la ropa mantendrán las cosas en su lugar. Ahora usemos el secador de pelo. Sí, con eso bastará. ¿Cómo se ve? Asegúrate de haber quitado todos los ganchos. Un cabello así de bueno merece un movimiento en cámara lenta. Hora de conquistar el mundo. ¡Auch! Al menos no necesitaremos desmaquillante. No llores. Tu amigo peludo sabe qué hacer. Toma un poco de papel adherente. Saca tu maquillaje favorito. Saca tu maquillaje favorito. Y dibuja una cara nueva encima. ¿Por qué no te lo pruebas? Asegúrate de pegarlo bien. ¡Auch! 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 era un sueño. Hora de limpiar el baño. ¡Oh no! El retrete parece estar tapado. Espera, ¿qué es eso? ¡Es un TV Man! ¡Qué asco! Ese grano lo hace parecer un topo. Y parece que hay algo dentro de él. ¡Vaya! ¡Es un Skibidy Toilet del Lego! Y eso no es todo. Sigue buscando. Hay más partes adentro. Vamos a unir esas piezas. Bueno, Skibidy y el retrete siempre van juntos. Cuidado, creo que estos dos no se llevan bien. No pienses que la pelea ha terminado aún. Especialmente cuando hay láseres involucrados. A continuación, el circo ha llegado a la ciudad. ¡Y al estilo Lego! Tendrás que armar la tienda. Y prácticamente todo lo demás. Nuestros personajes van tomando forma. Probablemente deberíamos emparejar las cabezas con los cuerpos. Espera, falta alguien. ¡Oh! ¡Ahí estás, Kane! Pero creo que ese es el cuerpo de Kinger. Ahora todos lucen como siempre. Esto es el motivo de una fiesta de baile digital. ¡Oh, oh! Parece que ese pobre caracol está a la deriva sin un remo. No te preocupes, amigo. Estamos aquí para ayudarte. ¡Vamos a crear el hábitat perfecto para ti! Ahora cúbrelo con un poco de pegamento adhesivo Así es como lograremos que se adhiera a la Tierra de los Legos También necesitaremos algunos arbustos para decorar Haremos un jardín pequeño ¡Mira, tienes visitas! ¡Muy bien! ¿Por qué no echas un vistazo? Puede que vaya a su propio ritmo, pero no nos molesta ¡Oh! Parece que están jugando a las escondidillas ¡Mira eso! ¡Al fin te ha encontrado! Aquí tienes, amigo Te has ganado una pequeña recompensa Esto debería ayudar a contener la emoción ¡Ah! Hoy es un gran día para dar un paseo ¿Se te cayó algo? ¡Un conejito de Pascua se hecho de Legos! Pero no se parece tanto a un conejo Quizá podríamos añadir algunas piezas extra Hmm, algo me dice que esto podría tomar un tiempo ¡Wow! Ya tenemos las patas de conejo Y por último le colocamos la cabeza Tan solo asegúrate de que esté bien sujeta ¡Oh! No olvides los huevos de chocolate Después de todo, un conejo de Pascua sin huevos es solo un conejo ¡Hoy hemos tenido muchos accidentes con los bloques! ¡Ups! ¿Duele? Por supuesto que no No te atravesó el pie Y ahora te enseñaremos a armar algo parecido Lo único que necesitarás son unos cuantos bloques Póntelo y actúa como si te doliera Nunca subestimes un buen truco de manos ¡Oh! ¿Qué estás viendo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué acaba de suceder? ¿Sabes lo que eso significa? Me refería a que revisaras el Wi-Fi ¡Cool! Bueno, mientras tanto vamos a divertirnos con unos bloques grandes No solo son grandes, sino también altos A continuación necesitaremos un trozo de papel Deslízalo por dentro de las cuatro torres de bloques Ahora solo necesitaremos un poco de luz Para montar un espectáculo ¿Quién diría que las sombras podían ser tan entretenidas? ¡Oh! Creo que el público está de acuerdo Adoro comer Nutella cucharadas ¡Exacto por esto! Supongo que es hora de cepillarte los dientes Está bien, vamos a tener que buscar una alternativa ¡Oh! Por suerte tenemos un taller de lavado de autos Primero probémoslo con este auto sucio ¡Vaya! Parece recién salido del concesionario ¡Mmm! ¿Descubriste su arma secreta? ¡Mira eso! Tan solo necesitamos algo donde pegarlo ¡Ajá! Quizá nuestros pequeños amigos nos den una mano Es un cepillo de dientes de Lego Agrega la pasta de dientes Todo lo que necesitas ahora es un buen cepillado ¿Sabes? Un poco de hilo dental tampoco te vendría mal ¿Alguien acaba de tener un déjà vu? Sí, deberíamos haberlos guardado Oye, mira, hay una lámina de Lego debajo Hagamos la forma de una suela de zapato Prueba a ver si te queda bien Y asegúrate de que sea el lado liso Ahora tus pies estarán a salvo Incluso puedes recoger algunos bloques ¡Oh, mira! Un juguete Puppet ¡Hora de divertirse! Cuidado con esas uñas Bueno, al menos no te las rompiste Quizá deberías volver a lo que estabas haciendo antes Me refiero a los bloques Podemos crear un juguete Puppet completamente nuevo Pero, ¿qué vamos a usar para los botones? ¡Oh, distintos bloques de colores! ¡Se deslizan fácilmente! ¡No olvides la mejor parte! ¡Dales un empujón! Los bloques se deslizan fácilmente ¡Dalo vuelta! ¡Y la diversión puede comenzar de nuevo! ¡Oh, quién hubiera imaginado Que las emociones podían ser tan frágiles! Bueno, allá van Por el ducto de ventilación ¡Oh, ansiedad! Me pregunto qué estará tramando Está jalando las palancas ¡Está presionando los botones! ¡Oh, ahora Alegría tiene que limpiar el desastre! Primero tiene que aprender a manejar ese lazo ¡Ven, ansiedad! Vamos a mantenerte bajo control Ahora discúlpanos Volvemos a estar en control ¡Ansiedad está alterada! ¡Despídate de esas cejas! ¡Y si ya estaba ansiosa antes! ¡Oh, pobre Alegría! ¡Está llena de pestañas! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, está haciendo un molde de su pie! Ahora llénalo con un poco de slime verde ¡Añade algunas cuentas! ¡Alegría está llena de ellas! ¡Déjalo secar y dáselo a la ansiedad! ¡No es un teléfono! ¡Úsalo para relajarte! ¡Puedes empezar por sacar esas cuentas! ¡Oh, parece que tenemos una grande! ¡Ansiedad está tan relajada que le volvieron a crecer las cejas! ¡Oh, qué lindo! ¡Es un títere de zorrito! ¡Pero una marioneta necesita un titiritero! ¡Es ansiedad! ¡Quieres presionar el botón! ¡Es un lindo juguete Puppet de CapNap! ¡Puedes presionar estos botones en su lugar! ¡Presiónalos hasta el hartazgo! Cuando hayas terminado, simplemente presiónalos desde abajo ¡Oh, oh! ¡Parece que la ansiedad ha alcanzado las esferas de los recuerdos! ¡Oh, no! ¡No la roja! ¡Tiene sabor a cereza! ¡No te preocupes! ¡Alegría tiene un plan! ¡Este día empieza a parecerse mucho a la Pascua! ¡Qué huevos tan bonitos! Ahora toma un poco de slime ¡Uzalo para llenar algunas cáscaras de huevo vacías! ¡Ahora pongamos una nueva cara a las cosas! ¡Ponlo en una bolsa de plástico y séllalo! ¿Por qué no le das un buen apretón? No te preocupes, el desorden se queda donde está Por supuesto, a algunas personas no les importa el desorden No sé qué está pasando, pero debe ser para comerse las uñas ¡Esa piel no se ve muy bien! Sí, yo dejaría de tirar si fuera tú Al menos lleva de regreso a la fuente Lo que necesitamos es un plato vacío Bueno, siempre podemos simplemente limpiarlo Pinta una cara en la parte de arriba ¡Mira! ¡Es furia! Ahora cúbrela con un poco de pegamento con brillantina Muévelo hasta que el pegamento con brillantina esté bien esparcido ¡Toma ansiedad! ¡Juega con esto! Pínchalo en el medio y despega el pegamento ¿Y no te parece un rostro familiar, ansiedad? Por supuesto, Alegría también hizo su propia cara Me pregunto cómo logran poner esas caras en las canicas Agarra algunas más Oye, ¿qué es esto? ¿Un juguete que no es para moverse? Pruébalo llevándolo en ambos brazos Estoy seguro de que incluso ansiedad querría una oportunidad con esto Aunque tal vez no por mucho tiempo ¿Qué está tramando ahora? Bueno, si tanto te gusta escupir ¡Prueba este huevo! Añádelo al agua Y harán hacer un dragón que escupe ¡Oh, oh! Necesitamos una de esas servilletas mágicas Recuerda, añadir agua es una sugerencia Un refresco también funcionará Creo que Joy prefiere el sabor a lima-limón Tan cerca, pero tan lejos Incluso el recuerdo de la fiesta nos falló ¡Lengua super elástica al rescate! ¡Qué traviesa! Vamos a tomar un globo Toma un embudo Y llénalo con Orbeez No olvides añadir un poco de agua Asegúrate de que esté bien cerrado ¡Ahora es divertido darle un buen apretón! Hay más globos ¿De dónde vinieron esos? Pero se nos acabaron los Orbeez Así que usemos almidón en su lugar Intenta estirar esto Cuidado, no recuperará su forma original ¡Oh, oh! ¿Crees que podría quedarse así? Solo no aprietes demasiado Oh, esto podría suceder Toma, algunos dulces y un refresco podrían alegrarte Espera, ese no es un refresco común y corriente ¡Es una poción de crecimiento! ¡Vaya, vaya ansiedad! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Lo suficientemente grandes como para ponernos en un palillo ¡Dos ojos son mejores que uno! ¡Que sean tres! Estos ojos dulces quedarán deliciosos con una salsa de chocolate Déjalo secar y dale otra oportunidad a ansiedad ¡Es chocolate! ¡No puedes decirle no al chocolate! ¡Oh, puede que quieras agarrar una servilleta! Asegúrate de que eso sea refresco Bueno, supongo que ya está confirmado ¡El panel de control! ¡Va a descomponerse! Alegría parece tranquila ¡Pero ansiedad está entrando en sobremarcha! No te preocupes La cinta nano resuelve todos los problemas de la vida Podemos hacer un molde de oso de peluche Ahora llénala con nuestra mezcla especial Tenemos una botella de refresco completamente nueva ¡Ten cuidado! No querrás derramarlo de nuevo Por supuesto Este se despegará de inmediato ¿Lo ves? Todo tiene una manera de solucionarse ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Tenemos un invitado para la hora del té ¡Oh! Creo que eso significa que le gustas Y ya que estás aquí ¿Por qué no te relajas con un baño de plastilina? ¡Es un molde! Vamos a usarlo para hacer una rana completamente nueva No olvides que las ranas suelen ser pegajosas Por supuesto Generalmente no son transparentes ¡Mira! Hasta puedes cortarla Esto te ayudará a observarla más de cerca ¡Oh! ¿Crees que hayamos llegado al cerebro? Bueno Esa es una forma de despejar tu mente ¡Oh! ¡Tiene un corazón tan grande! Y también pulmones ¡Vaya! ¡Sí que tiene un colon limpio! Simplemente pon todo en su lugar cuando hayas terminado ¡Ansiedad! ¡Aleja tus pies de aquí! Oye Tienes un poco de cartulina en el cabello Vamos a recortarla Y a darle forma de cubo Ahora toma unas tijeras delgadas de cartulina Apílalas hasta convertirlas en un resorte de cartulina Coloca el cubo encima Haz otros iguales Añade unas cuantas emociones Toma ansiedad Ya tenemos tu propio panel de control personal Mientras estás distraída ¡Vamos a mantenerte a salvo! ¡Espera, Jeff! ¿Ves lo que yo veo? ¡Oh! Hay un perro en una canasta ¡En medio del agua! Tenemos que salvarlo Y cuando digo tenemos Me refiero a ti, Jeffs Nosotros prepararemos nuestro bolsillo para perros ¡Te llamaré Seiko! ¡Vamos a tu nuevo hogar! ¿Quién es una buena chica? Con mal aliento Lo que necesitas es este dedal con un cepillo de dientes Añade un poco de pasta de dientes Y empieza a cepillarte ¡Buena chica! ¡Aceptamos besitos a modo de pago! Bueno, parece que alguien está muy feliz hoy Toma, esto debería calmarte Hora de unos aceites relajantes Y un buen masaje con un rodillo facial A continuación, un raspador Washa Se encargará de cualquier dolor muscular ¿Y quién puede decir que no a una manicura? Además de un agradable y relajante masaje de patas Una máscara facial Parece hecha a medida Y mientras te relajas Prepararemos el almuerzo ¿Sabes? No estaría mal que mastiques la comida Parece que te vendría bien un desafío Como este rompecabezas para perros Tendremos que esconder algunos bocadillos dentro Bien, ya puedes venir Eres la próxima concursante De ¿Dónde está el bocadillo? ¡Ganaste un premio! ¡Y otro! ¡Vaya que te tomas tu tiempo para disfrutarlos! ¡Por fin es aceptable jugar con la comida! ¡Vaya botellas de arena! ¡Aplástalas! Y será como un día en la playa También es ideal para hacer huellas de patas Y si quieres que se conserve Llénalo de pequeños tesoros Un poco de brillantina Y vierte un poco de resina epoxi Muy pronto tendrás algo brillante Que tu perrita podrá usar Oh, yo también te quiero Pero déjame terminar con mis uñas Bueno, necesitamos una distracción Un guante de hule Ahora llénalo con líquido Haz varios iguales y apóyalo sobre tu cachorrita Caricias con las manos libres ¡Ahora podemos regresar a... ¡Oh, no! ¡Parece que alguien ha estado perdiendo pelo! No te preocupes Nuestro rodillo quita pelos salvará el día Funciona muy bien en las mangas Así que probemos en el sofá Ahora todo parece recién comprado en la tienda ¡Oh, comparte tus juguetes contigo! Supongo que le caes bien O simplemente está jugando a la versión extrema De traer la pelota Necesitamos algo para guardar todas estas cosas Como esta piscina inflable Tiene espacio de sobra para todas tus cosas Cuidado, te vas a cansar ¿O acaso esa es la idea? Creo que alguien necesita una buena siesta Se hace tarde Casi es hora de ir a la cama Lo que me recuerda Que necesitas una cama Primero, saquémosla del suelo Toma un canasto de ropa sucia Y unos flotadores de piscina cortados Colócalos dentro Y añade una manta Y el toque final ¡Una linda perrita! Oh, no olvides el cuento antes de dormir Había una vez Y vivieron felices para siempre Apaga la luz antes de salir, ¿quieres? Aún es temprano Así que guardemos silencio Bueno, olvídalo Por otro lado Oigan madera gratis Siempre es divertido hacer un poco de carpintería Especialmente cuando haces una casita para perros Seiko va a necesitar una placa con su nombre ¿Y una papa? Oh, un sello Sumérgelo en un poco de pintura Y decora la casita de tu mascota A eso llamo una decoración patástica A continuación, añade unas chinches a los costados Ata un poco de cuerda a su alrededor Y puedes hacer letras D, O, G Ven, Seiko Creo que le gusta Sí, yo me despediría de ese zapato si fuera tú ¿Sabes? Si tienes calzado viejo Toma unas tuberías Forma un cubo con ellas Y cuelga los zapatos viejos Seiko tiene razón Los zapatos son divertidos Cuelga una cuerda del otro lado Vamos a hacer un parque para cachorros Atrapa la pelota, Seiko Vaya, tres por una Uh, ¿qué tal si las colgamos? Y eso es solo el principio Vamos, Seiko Probémoslo Ahora los zapatos Seiko va a dormir bien esta noche Oh, hace calor Oh, no, Seiko Tienes mucha sed Y los perros no pueden sudar Bueno, creo que sudan por las patas Jips Oh, ¿una funda nórdica? Apóyala en el suelo Ahora coloca un ventilador acostado Hora de inflar las cosas Es el espacio más fresco de toda la casa Hora de hacer algo de arte Uh, Seiko quiere ayudar Hmm, no se ve tan mal ¿Por qué no hacemos más huellas? Escanéalas y cuélgalas en tu casa Por fin comienza a aparecer un hogar Sí, creo que a Seiko le gustará estar aquí Pero a veces lo único que un perro realmente necesita Es una bonita y nueva pelota de tenis No es que sus nuevos juguetes no sean geniales ¿A quién quiero engañar? Las cosas nuevas son increíbles Rápido, Alegría Atrapa todas las burbujas Ten cuidado Son demasiadas Bueno, si las rompes, las pagas ¿No tienes dinero? Pues entonces irás al frasco En cualquier caso, no creo que Alegría esté muy contenta Y Riley tampoco lo estará A menos que la salvemos ¿Un nuevo Kinder Joy? ¿Crees que Alegría esté dentro? No, pero podría ser una pista ¿Un pedazo de papel amarillo? Espera, hay un mensaje secreto ¿Ansiedad? Vamos a necesitar ansiedad Y Rágata va a ayudarnos Comencemos con un pequeño cambio de look Pronto serás nuestra nueva ansiedad Ahora tiene algo que mostrarte ¿Crees que deberías presionar el botón, Riley? ¡Oh, oh! Las emociones están mezcladas La pubertad hace eso Así que vamos a arreglarlas Es fácil Empareja los colores con cada camino Por supuesto Algunos caminos pueden tomar varios giros ¡Salud! ¡Oh! Es otro juego de emparejamiento Intenta organizar las pelotas por color Una vez más, el color es la pista Asocialos con cada emoción Ya casi terminamos ¡Oh! Hemos ganado un premio Tu premio es... ¿Otro desafío? Debemos salvar a miedo Parece que estamos combatiendo al fuego con agua Es justo lo que necesitamos para desbloquear el extintor Ahora debes escapar, miedo ¡Un tiburón! Tenemos que arreglar ese bote Sabía que deberíamos haber traído repelente de tiburones ¡Oh, pobre miedo! ¡Rápido! ¡A la sala de emergencias! No se preocupen, amigos Podemos reconstruirlo Esta inyección debería ayudar a despertarlo Y lo bueno es que, además, tiene nuestro próximo premio ¡Transfórmame! Parece que Kane se está enojando Supongo que tenemos que empezar ladrillo por ladrillo ¿Por qué no le ponemos una nueva cara? ¡Oh, también necesitamos un nuevo guardarropa! ¡Vamos a ver cuánto puede enojarse! ¡Está echando humo de la rabia! Obtienes otro premio Y un nuevo juego ¡Oh, desagrado! Realmente está haciendo honor a su nombre Vamos a hacer que vuelva a ser como siempre ¡Oh, oh! Te han salido granos por toda la cara Pero no es nada que una pequeña mascarilla no pueda arreglar Ahora tu maquillaje Empieza con el lápiz labial Y no podemos olvidar tu rímen Es hora de algunos ejercicios de calentamiento para los ojos ¿Sabes? Este lugar también podría necesitar una renovación Empecemos sacando la basura Luego limpiemos todas esas pelusas Y no me gusta la apariencia de ese slime en el refrigerador Claro, limpiar el refrigerador es la mejor parte No me digas que no te gusta el brócoli Bueno, ya tengo mi respuesta Tal vez le guste más la manzana Pero la haremos más de su agrado Córtala Añádela a un tazón Y agrega un poco de azúcar ¿Una cucharada o dos? Mejor que sean cinco Mézclalo todo junto Estamos haciendo relleno de pie Supongo que no puede faltar la corteza Comienza mezclando mantequilla con algo de harina Toma esa masa y amásala Para darle forma Coloca el relleno dentro Ahora necesitaremos cubrirlo Nada supera un diseño clásico cuadriculado Ahora al horno hasta que quede dorado Vaya, ya está listo Toma, come una rebanada Oh, mejor aún Todo el pie Y aquí está tu premio Oh, hola, vergüenza ¿Cómo estás? Como si tuviera que preguntar Oh, un buen ciclo de centrifugado Te alegrará el día Oh, oh, está atascado Y también está desinflado Está bien Colócalo en un rollo de papel higiénico e ínflalo Y podemos dibujar una cara completamente nueva Ahora vamos a ayudarlo a echar un vistazo Algo está regresando El próximo premio Ayudemos a tristeza a elegir unos ojos nuevos Mientras estamos aquí es hora de un chequeo Oh, oh Bueno, miremos más de cerca Oh, vaya tristeza Tienes un huevo Mantengámoslo cómodo mientras nace Y mira lo que hay dentro Nuestro próximo premio ¡Mira! Es en Muí No, no te levantes Hay un montón de piezas ocultas por aquí Es como un rompecabezas Así que tendremos que volver a juntarlas ¿Sabes? Me estaba preguntando por qué Nui estaba tirada en el suelo Creo que es hora de una pequeña siesta en el sofá Mientras tanto, echemos un vistazo a este teléfono ¡Oh, mira! Es Pony Y Hello Kitty ¡Oh! ¡Ah! También está aquí Y por último, pero no menos importante, es nuestro premio final Ya tenemos todos Así que dales una buena sacudida Ahora gira la palanca para dejarlos salir Podemos usarlos en el nuevo juego de alegría Mételos a todos y obtendremos la llave que necesitamos Eso debería abrir el candado Y nosotros nos encargaremos de esas cadenas No te preocupes, alegría, ya casi sales de ahí Sí, esto debería poner una sonrisa en tu cara En sus dos caras ¡Vamos! ¡Es hora de soltar los globos! Supongo que los aterrizajes seguros son responsabilidad de alegría Solo ten cuidado con todas esas cuentas de agua ¡Oye, espera! ¡Hay bloques debajo de las cuentas! Son justo lo que necesita nuestro panel de control ¡Oh! Supongo que vamos a caminar en los zapatos de Riley ¡Oigan! ¡Es Val! ¡Riley está feliz de verte! Pero ya sabes, las chicas populares también pueden ponerte un poco ansiosa Alegría no quiere eso Pero ella sí ¿Crees que llegarán a un acuerdo? ¡Oh no! ¡Eso es un cambio de humor avanzado! Está bien, es hora de activar el piloto automático Las cosas están a punto de ponerse más tranquilas ¡Vamos, ansiedad! Creo que alguien va a tomarse un descanso Sí, esto debería mantenerte en tu lugar ¿Tienes alguna idea brillante, Alegría? Supongo que sí Es hora de ver de qué están hechas las ideas ¡Oh, más bloques! Este hombrecito podría disfrutar de un buen chapuzón Es como un nuevo comienzo ¿Por qué no lo personalizamos? Todos necesitamos un poco de alegría en nuestras vidas ¡Oye! ¿Quién es ese? ¡Es vergüenza! ¡Oh! Supongo que eres un poco tímido Bueno, cuidaremos tu cabeza falsa por ti De hecho, vamos a darle un pequeño cambio de look Vamos a reventar esos granos Luego, se despegarán fácilmente Después, vamos a trazar algunas líneas Creo que ninguno de nosotros esperaba eso Bueno, ahora puedes ver su belleza interior A continuación, vamos a necesitar algunas piezas planas De esta manera, podemos levantar paredes Ahora toma un poco de arcilla y aplasta los colores juntos Amásala y mezcla esos colores Eso mejorará todo por dentro Coloca una oreja en un poco de arcilla que haya sobrado Ahora llena el molde con un poco de pegamento caliente Antes de que se enfríe, añade algunas cuentas por encima Estos alfileres le darán un toque más puntiagudo Estamos creando un mini panel de control ¿Sabes? La pistola de pegamento todavía está caliente Así que vamos a crear el ambiente perfecto Después de todo, incluso tiene su propia alegría ¿Qué podemos usar a continuación? Cuentas para derretir Son justo lo que necesitamos Conviértelas en tristeza y derrítelas Ahora crea ansiedad Queremos que todo esté bien equilibrado A continuación, quita la parte inferior Y añade una bola de arcilla ¡Guau! ¡Brillantina! ¿Con qué de eso está hecha alegría? En cualquier caso, recógela y agrega pegamento transparente Viértela y llena ese espacio A continuación, necesitaremos ayuda de algunos viejos amigos En otras palabras, algunos sentimientos familiares Para hacer espacio, perfora algunos cuadrados La base perfecta para unos compartimientos ¡Vaya! Bordes organizados por color Y también la iluminación A continuación, unas lágrimas de alegría Que se convierten en un Orbeez Solo déjalos en agua y mira cómo crecen Alegría realmente deja una parte de sí Y de sus amigos en su trabajo Oye, eso no es un Orbeez Son bloques de construcción Podemos probarlo con una canica ¡Va a ser un viaje largo y retorcido! ¿Cuál es el destino final? ¡El pegamento con purpurina! ¡Espera! ¡No son canicas! ¡Son recuerdos! Esto significa que vamos a necesitar un medio de transporte ¿De qué otra manera se va a mover la mini alegría? ¡Subiendo! ¡Disfruta de tu nueva alegría! Esta réplica de Riley está tomando forma Pero aún hay más que podemos hacer Solo añade unos alambres encima Ahora la verdadera Riley está totalmente conectada ¡Así es! ¡Simplemente sé tú misma! ¡Oh, oh! ¡Parece que ya sabes quién se escapó! ¡Espera! ¡Yo no tocaría ese botón! Bueno, aquí vamos de nuevo ¡Vamos la camarateadora! ¡Enséñale a esa pasarela! Aunque, dime, ¿a qué escuela de modelos fuiste? ¿Quieres que tu cachorro sea una estrella de la moda? Comienza con unas botas Probemos estas primero ¿No son lindas? ¡Perfecto! Recuerda que necesitamos cuatro en total No es como si tu cachorro pudiera resistirse a todos esos charcos Ahora vamos a probar el globo ¡Desinflalo un poco! ¡Eso fue rápido! Ahora pongámoselo a tu perrito Y sigue protegiendo sus patas de toda esa suciedad En cualquier caso, es más barato que una cinta de correr para perros Por supuesto, si bien los perros agradecen un buen paseo A veces simplemente prefieren que los lleven Sobre todo cuando tú patinas por ellos ¡Mira mamá! ¡Sin patas! Pero si no tienes una bolsa especial Podemos probar con una bolsa vieja Recorta algunos agujeros para las patas Mete a tu cachorro dentro Y sal a pasear Solo ten cuidado si tienes un gran danés Es hora de los dispositivos para los momentos más íntimos de tu perro Este es bastante grande ¡Y mira! ¡Se hace más grande! ¡Y las botas están incluidas! Solo tienes que tomar una y pasarla a su alrededor Bueno, bien podríamos probarlo Dale un segundo y ya podrás usarlo ¡Eso fue fácil! Supongo que hablé demasiado pronto ¿Qué le estás dando de comer? Esperemos no quedarnos sin bolsas Ahora vamos a probar el broche para el cabello Espero que ya no lo uses De cualquier manera, vamos a cubrirlo ¡Funciona! Y por suerte, el bote de basura está aquí Eso fue divertido Pero ahora tenemos algo para los gatos ¡Mira ese cepillo para gatos! Y a esas cerdas Y ya que tenemos un gato aquí ¿Por qué no probarlo? ¡Mira todo ese pelo! Bueno, ahora es un peluquín A continuación, vamos a probar un pie Supongo que solo el calcetín Añádelo a un cepillo Solo asegúrate de que todas esas cerdas asomen ¿Cepillado dos veces en un día? ¡Este gato sí que sabe vivir! Pítate el calcetín Y se acabaron los pelos Las mascotas no respetan esa regla de No juegues con tu comida Toma este jardín de juguete Entierra algunos bocadillos Pon algunas zanahorias Una especie de jardinería inversa ¡Vamos, Snoopy! ¡Pone ese hocico a trabajar! Después de todo ¿A qué perro no le gusta cavar? En realidad las zanahorias son más para los conejos Toma un rollo de papel higiénico Cubre un extremo Pásale un cordel y añade unos cuantos más Llénalos de bocadillos y dáselos a tu perro El truco está en darles la vuelta La comida llega al suelo Pero no por mucho tiempo Los perros tienen que ejercitar la lengua ¡Guau! ¡Mira todas esas ventosas! Pégala y unta algo delicioso para tu perro Mientras no presta atención Es hora de cepillarlo Aquí está nuestro plan de respaldo Toma un poco de papel adherente Envuélvete la cabeza Y añade la comida Ahora tú y tu perro Podrían pasar un buen momento juntos Así que ¿por qué no aprovechas Para hacerle la manicura? No puedes descuidar el cuidado dental de tu mascota Y justo a tiempo Comencemos con un cepillo Ahora vamos a usar el guante Pero le vendría bien un poco de ayuda No hay nada mejor que unas buenas cerdas Añade un poco de pasta de dientes Apta para perros Bien, cuando lo cepilles No olvides ninguna parte Ah, parece que los gatos Tienen los mejores juguetes Añade unas plumas sobre ese juguete Ahora deja que tu gato lo pruebe Puedes jugar con él de muchas maneras Este gatito va a dormir bien esta noche Pero ¿por qué no hacer un juguete? ¡Oye! ¡Cuidado! Mira, una pluma Esto podría ser útil Solo tienes que pegarla a la punta de tu pantufla ¿Por qué no las dos pantuflas? Ahora tú y tu gato podrán jugar juntos Añádele hierba gatera Y será un lujo para tu mascota Ahora el protector para cachorros Comenzaremos con la dona Después de todo ¿A quién no le gustan las donas? Ábrela y mete a tu perro dentro Ahora esa cerca No será un problema para ti Ahora prueba con una cuchara Solo tienes que añadirla a un arnés Es como un cono de la vergüenza Pero sin la vergüenza Las mascotas a veces necesitan un poco de espacio Un momento a solas Esta linda tienda es justo lo que necesitas Por supuesto, se necesita un poco de trabajo Por parte del dueño ¡Vamos gatito! ¡Hay espacio de sobra dentro! No es de extrañar que a las gatas Se les llame reinas Veamos qué podamos hacer con estos viejos jeans Tienen mucho espacio para las piernas Así que añadiremos algo de relleno Ahora dóblalo para formar un regazo improvisado Y tenemos el trono que le corresponde a tu gato Ha llegado la hora de los juguetes interactivos para perros Este hueso tiene dientes Añade bocadillos Esperemos que su ladrido sea peor que su mordida Ahora la prueba definitiva ¿El hueso o el pollo? Ajá, los perros y los huesos van de la mano Si no tienes uno de esos, solo busca una toalla Añade bocadillos siguiendo un patrón y dóblala Nada puede esconderse del fiel olfato de un perro ¡Desenrolla esa alfombra rosa! ¡Es hora de comer! Los cachorros son lindos, pero normalmente no vienen domesticados Dispositivos como este deberían ayudar Solo tienes que añadir una lámina Y tus perros disfrutarán de su propia parcela de césped Pero tal vez un bonito contenedor de plástico sea todo lo que necesitas Rellénalo con arena Tal vez también algunas piedras y unas cuantas virutas de madera Ahora desenrolla un parche de césped artificial Colócalo en un rincón y deja que tu cachorro disfrute del llamado de la naturaleza A los gatos les encanta un buen espectáculo de luces ¿Qué estás esperando? ¡Activa el láser! Si tan solo no fuera tan difícil de atrapar Como uno de esos ratones de los dibujos animados Pero tal vez todo lo que necesitamos es un casco duro Con un puntero láser pegado en la parte frontal Sacude la cabeza, pero no te marees Podrías usar el puntero láser con tu mano Pero, vamos, ¿dónde está la diversión en eso? Los selfies no son solo para la gente En serio, las redes sociales son un 99% fotos de mascotas Para este dispositivo, engancha un bocadillo y un teléfono ¡Vamos! Es hora de que te prepares para tu primer plano Enviemos estos retratos a la patrulla canina de la moda Este marco también puede ayudar Úntalo con comida Una vez más, la comida llamará la atención de tu perro Haz zoom A menos que quieras que la comida salga en la foto Por supuesto, es difícil que la foto salga mal Con un modelo tan lindo ¡Qué cosas tan mascotastásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Oye, Mario! ¿Estás listo para una nueva aventura? ¡Vamos! ¡El trabajo de un plomero nunca termina! Hablando de plomería Supongo que está ocupado Creo que va a tardar A menos que... ¡Probemos este nuevo inodoro portátil! ¡Mmm! ¡Fresca y deliciosa! ¿Alguien tiene sed? ¡Rápido, antes de que se forme una fila! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gatos policías! ¿Alguna vez has visto ratones criminales? ¡De nada! Debe ser donde guardan los mejores juguetes para gatos Supongo que estará encantado de darte una pata Ahora rellénalo con pegamento caliente Y raspa toda esa arena ¡Sólo hay una forma de ver si funciona! ¡Lo logramos! ¡Fue el crimen perfecto! ¡Oye, está oscuro aquí! ¡Wow! ¡Es muy difícil ver! ¿Es eso un perro? Tal vez la caja misteriosa pueda ayudar ¡Mira, es un collar LED! ¡Pruébalo! Y hay más de donde vino ese Ahora a brillar ¿Hay oro por aquí? Bueno, eso responde tu pregunta Sí, yo no me acercaría demasiado ¿Papel higiénico? Tal vez ¡Ajá! ¡Un recogedor de popó! ¡Oh! ¡Hasta viene con bolsas! Parece bastante simple ¡Recógelo! Y ponlo donde corresponde ¿Sabes? Esas tuberías siempre me dieron curiosidad ¿Con qué de ahí salen las monedas de oro? ¡Oye! ¡Mira donde pisas, Mario! Será mejor que pienses en algo Antes de que tu cara se transforme en un crucigrama ¡Mira! ¡Es un Dino Chomper! ¿Quieres un poco, gatito? ¡Oh! ¡Es tan dulce! Tal vez deberíamos cambiar el letrero ¡El ladrido de este perro es peor que sus pinchos! ¡Mejor acaríciale la cabeza! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Fijamos que no lo vemos ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ese no es un hongo! ¡Es un masajeador para mascotas! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Una experiencia manos libres! Pero parece que esa caja no es tan lista ¡Oh no! ¡Llueven ladrillos! ¿Pero qué? ¿Acaso hay algo real aquí? Esperemos que este pomelo sea la excepción Porque nos vendría bien esa cáscara Hora de unas medidas Y un pequeño recorte Tu cachorro tiene un casco nuevo Justo a tiempo ¡El cielo se está cayendo! ¡Oigan! Este hongo está muy sucio De hecho, la habitación está muy sucia ¡Ahí está el culpable! No te preocupes Aquí hay algo que puede ayudarte Un cepillo para gatos No necesitas explicaciones ¡Toma a ese gato! ¡Es hora de cepillar! Y mira, funciona hasta en las patas Dame esos cinco Cuando termines Se desprenderá sin problemas ¿Por qué no acumulamos Todo este pelo de gato? Ponte a hacer manualidades Y pronto tendremos Un nuevo par de chanclas felinas Ideales para un agradable paseo O simplemente un día de caricias Veamos, ¿dónde está la caja misteriosa? ¡Oh, oh! Parece que tenemos compañía ¡Mejor probemos con esta! ¡Es una rueda de golosinas interactiva! Ábrela y añade los bocadillos Asegúrate de cerrarla Ahora solo tienes que adherirla A la pared ¿Crees que podrá obtener los bocadillos? ¡Lo logró! Y mientras ningún perro mira Este perrito no sabe lidiar con el estrés Limpiarlo es la parte fácil Pero calmarlo también lo es Con nuestro útil masajeador Ahora ráscale la barriga Estas manitas llegarán a los lugares más difíciles Y terminemos con una mascarilla facial ¿Quién necesita una secadora? El sol es gratis Por supuesto El exterior tiene sus inconvenientes No pasa nada Toma una palangana Y ponte a soldar Tenemos que cortar una pequeña abertura Ahora añade otra palangana encima ¡Decórala! Y añade algo suave alrededor del borde Un poco de arena para el toque final Y el gatito tiene un baño nuevo Para contener todas esas pequeñas sorpresas ¿Qué ha estado comiendo este gato? Por suerte esos no son bloques Debería ser amable con los hongos O no compartirán sus monedas contigo Esto ayudará Un rascador de espaldas Era para el perro ¡El perro! ¡Buen chico! Bien, levanta la cabeza un poco más ¡Tenemos tiempo! Sigue rascando Oye, cuidado con esas uñas ¡Oh no! ¡Mira tu ropa! ¡Qué exasperante! ¡Genial! Ahora el balón está roto Espera Podemos usarlo para nuestra próxima manualidad Mira, es una planta piraña Probablemente necesitará un tallo Bien, ahora cúbrelo con cuerda Y tal vez le venga bien una lengua Ahora el gatito tiene un nuevo rascador Y un trono en la cima Miren este perro móvil Tienes seguro, ¿verdad? No importa, podemos arreglarlo Cuando la vida te da limones ¡Oh! Podemos usar este carrito Por supuesto, un vehículo nuevo Debe verse lo mejor posible No olvides añadir unos faros Vamos a necesitar motores Y una M de Mario Y adornos Vamos a dar una vuelta ¡Oh! Funciona a base de Mario Supongo que ahorraremos mucho en gasolina ¡Oh! Funciona a base de Mario